Muchas gracias, yo muy contenta de estar aquí, a lo mejor no a las 7.15, pero de todos modos aquí estamos contentos y sobre todo confirmando que para el Frente el deporte es una convicción, es una práctica común para la gran mayoría de los que estamos aquí. Para el Frente el deporte no es un discurso ni un tema que haya que resolver de cara a una campaña. Entonces, con hechos, aquí estamos confirmando que vamos a trabajar para promover el deporte, sobre todo ahora, de cara al próximo festejo que tenemos de este Día del Niño, la mejor forma de celebrar este próximo festejo para nosotros es generando espacios para la práctica del deporte, promoviendo el deporte como una actitud de vida para todos los que vivimos en esta capital. Buen día y vénganse a correr con nosotros, también los amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias.